Compañeras, compañeros En este momento Nos volvemos a conectar Moro de Resistencia Aquí Con la libertad de la señora Erika Mesa Bucaray Una compañera Presa política De la revuelta En el caso En el caso En el caso de la hormiga Aquí está su familia Podemos ver Podemos ver que está aquí ya A punto De abandonar Esta cárcel Donde el estado chileno la tenía Recluida hace tanto tiempo Bueno, a nosotros Como Moro de Resistencia Es importante Este momento Estar con la familia Estar con las presas Estar con los presos En estos momentos Importantes De mucha emoción Además Por fin Por fin este momento Que se ha esperado tanto Esta familia Que ha sido tan golpeada Por esta dictadura De Piñera De Piñera Que se ha ensañado Por los compañeros Y los compañeros De Los Almiras No queremos Que siga ocurriendo Esta prisión Inhumana De estas compañeras Que Por crímenes Que le imputaron Y que nunca Sucedieron Solamente Por luchar Por dignidad Por justicia Por cambiar Este país De mierda Que tenemos Ahí viene La señora Erika La pueden ver De amarillo Está su familia Esperándola Ya por fin Hasta nunca Por fin Este momento Tan hermoso Y emocionante Es muy emocionante Estar acá Con esta familia Libertad A todas Y a todos Los presos políticos Sin condiciones Un emocionante Abrazo Con Juan Pablo Que también Fue preso Político Y Tuvo un cambio De medidas cautelar Y Todavía peligra Esa Libertad ¿No? Posible Que Nuevamente Con Juan Pablo No tenga que vivir La prisión política ¿Cómo se produjo Esta libertad De la señora Erika? Hubo un Proceso Digamos que Sí La verdad que La detención De la señora Erika Se remonta A octubre Del año pasado Lleva más de Cinco meses En prisión preventiva Seis meses Para ser exacto Su libertad Se produce Producto De un acuerdo Ya con el fiscal No obstante Desde un primer momento Sostuvimos Sostuvimos Como abogados Detensores Que no habían Delitos No habían Tal vez Delitos Que ya Nunca Ha sido La líder De esta Asociación Criminal Esta Asociación Invisita Que dice El Ministerio Público Que estuvo Con tanta Vemencia Y Que producto De esta Hipérbole En la formalización Donde se exageran Hechos Se exageran Penas Hoy día Estamos frente A una salida Que nos da El sistema Que nos da Tres años En libertad En libertad No obstante Esa pena Se podría Se podría Promoticar En un primer momento Y tuvimos que pasar Seis meses En prisión En preventiva Para que El fiscal Con los mismos Antacestis Que tenía Producto De una investigación Donde A quien Tiene filtrado Nos pudiera Haber dado Una medida De mejor Intensidad Estas medidas Se dan ¿Por qué? Porque el Ministerio Público Acostumbra A A forzar La Junta De las personas Para aceptar Este tipo De cargo Ahora Hay una verdad Judicial Que eso es Que ya ha sido Condenada Por los delitos De los órdenes Públicos Agravados En el 268 Y además Por complicidad Por la ley De armas Porque supuestamente Ella Prestaba su casa Para la elaboración De elementos Incendiarios Cosa que no es así No obstante Por este procedimiento Y para ver la libertad Ella Tuvimos que aceptar Estos hechos Hay que ser presentes Que el Ministerio Público Y el Tribunal Para llegar a esta condena No ve la prueba Solamente son Los precedentes Que le presenta el fiscal Y que La defensa En acuerdo Con la capacidad Tuvimos que aceptar Bueno Le doy gracias A todos los abogados Excelentes abogados Los que estuvieron Con nosotros Y bueno No sé Más que decir Y gracias Y gracias por toda la gente Que lo apoyó En la En la música En los picos En todo Gracias a todos Ya Muchas gracias Gracias señora Erika Muchas gracias Y bueno Libertad A todos Y todos los presos políticos A todos los presos políticos Igual Mucha libertad Sí Gracias señora Erika Que estén muy bien Ya Gracias por ver el video.